Música Muy buenas a todos chicos, soy FloBoss y que estamos otro día más en Pokémon Ópalo Nudlock Con los siguientes Pokémon, después de la muerte y resurrección de Mad Cat Tenemos a Teniente, por cierto tengo que curarlos porque si no estamos en la mierda Teniente nivel 23 con la semilla milagro Granados nivel 22 con los restos, ojito Seguimos con Miriam con la garra afilada a nivel 23 Mad Cat, la nueva adquisición con Eudon Prodigio, bueno, el hombre este raro A nivel 22 con ningún objeto, el huevo obviamente, el huevo siempre está Que por cierto está a punto de abrirse, ojalá se abra en este directo Y en este directo, perdón, en este vídeo, ya no sé ni dónde, en qué plataforma está FloBoss, coño Y tenemos por último a Naruto, nivel 22 Que de momento, no sé si me gusta más Naruto que Granados, eh Todo hay que decirlo, creo que Naruto es mucho más interesante Vamos a quitarle el repartir a Miriam Y vamos a dejarlo así tal cual Eh, me habéis dicho que los Pokémon del líder están a nivel 30 O sea que va a ser complicadete Va a ser complicadete de cojones si tenemos estos niveles Pero lo primero que vamos a hacer hoy es, por aquí no es, ¿no? Si es por aquí Es buscar a los payasos Porque ya sabéis que hay tres payasos escondidos Uno lo conseguimos ayer Y luego tenemos que ir a la fábrica de las bolas Así que vamos derechos a curar Cúreme, señora Cúreme, por favor Estoy por ponerle el repartir a todos Ahora mismo no hay ninguno que sobresalga así por lo bajo Para que todos más o menos, más o menos Se lleven la misma experiencia A ver, repartir Bueno, es que en verdad Si a todos les doy el repartir No van a subir de la misma manera O sea que vamos a quitárselo Y además los SIP y todo Nada, nada, nada Por cierto, me dijo Me dijo Nahuel que debajo del objeto Venía lo de cambiar el mote y no viene, eh No viene Para cambiar el mote tiene que ser aquí Con esta señora Creía que sí, pero se ve que no No es Vale, vamos a buscar a los payasos Tienen que estar en el parque Puede ser que estén aquí en el parque metidos No, aquí no hay ninguno Ojito, ¿dónde pueden estar, eh? En el centro comercial Dentro no Estarán por la ciudad, por fuera Esto es un poco lo del Pokerreloj De... De Pokémon Platino, ¿no? Es un poquito eso Vale, aquí a ver qué hay Aquí no hay nada A ver, busco dos payasos O sea que tampoco tiene que ser Muy complicado Son gente muy vestida ¿Esto qué es? Restaurante El Truam Ojo ¿Qué miras? Aquí no se te ha perdido nada Circula Ojo ¡Eh, payaso! Ah, que puede estar dentro de los sitios Me cago en la puta Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? ¿Comprar algo? ¿En qué podemos comprar? Agua fresca, refresco, limonada Nada, no puedo comprar nada de eso Me gustaría, pero no puedo ¡Ojo el payaso que está aquí, eh! Pues menos mal que me ha dado por meterme Vamos a ver ¡Eh! Me has encontrado Pero si... Solo la mitad de la batalla ¡A luchar! Ojito Ojito Que me... Que me... Que me deletea el payaso A ver qué tiene Un Pokémon Farfetch'd Farfetch'd Eh... Opalo No sé cómo se llama el Farfetch'd este Vale, vamos a cambiar Porque soy tipo lucha también Y un volador ahora mismo me hace pupita Vamos a poner a Miriam Que si tenemos suerte Envenen a ese Farfetch'd Que no sé qué tipo es ¿Puede ser tipo tierra? ¿Golpe aéreo? ¿Qué me da? Eh... Perdona Perdona, Farfetch'd Eh... Eh... Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, Farfetch'd Que no tenemos tonterías Menos de la mitad Vale Y me preocupé con los restos Eh... Ojito la hostia Que me ha metido el Farfetch'd De los huevos, eh ¿Túbarrocas? A ver qué tipo es No le afecta, eh ¿Tipo tierra? ¿Confirmamos que es tipo tierra? ¿Tipo tierra volador? ¿Confirmamos? Puede ser, eh Puede ser Bueno, voy a seguir con tumba roca Quizá no sea tipo volador ¿Te imaginas que no es tipo volador? Eh... Se me cae un mito ahora mismo ¿Eh? Golpe aéreo Tiene golpe aéreo O sea, tiene que ser tipo volador Por cojones Vale Sigo con los restos Los restos es bien, eh Los restos es bien Eh... Iba a ser de terra temblor Para ver si no es tipo volador Pero tiene que ser tipo volador Por cojones Parece que no sé qué Garra metal Vale Tipo volador a cero No puede ser Porque si no Bueno, sí puede ser Tipo volador a cero, eh Fuera de bromas Si el tumba roca no le afecta tanto Puede ser tipo volador a cero Puede ser tantas cosas ahora mismo Puede ser muchas cosas Vale Granados a nivel 23 Sube Ahí está Miriam a nivel 24 Eh... Y que más Pirotecnia de Miriam Ojito, eh Que con pirotecnia ya Ya cunde más que Asquad Porque esto es 45 Y Asquad es Eh... Perdón Y pirotecnia es 70 Ojito, eh Ojito Miriam El problema de Miriam es que no evoluciona Así evolucionara Seguirá la polla Vale Bien hecho Vuelvo a la fábrica del Pokéder Cuando hayas derrotado a los tres Eh... Solo me queda uno, eh Por cierto La música del Dragon Quest Mola, eh Deberíamos de jugar algún Dragon Quest En... En... En Twitch Yo creo que va a molar Algún día jugaré Dragon Quest Algún día no Pronto Pronto voy a jugar Dragon Quest La verdad Me apetece jugar al nuevo De hecho Al nuevo Dragon Quest Me molaría Vale Vuelvo cuando lo necesite Gracias señora Muchas gracias Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh... Debido a la evidencia de la única manifestación Hemos cerrado el paso a la cercanía de la sede del gobierno Ah vale Que no puedo pasar por aquí Que no puedo pasar por aquí Muy bien Pues... A ver Dónde está el payaso de los huevos Aquí dentro ¿Esto qué es? Museo Austral Tiene toda la pinta de que aquí va a haber algo, ¿no? Un Pokémon que fue venenado en tiempos ancestrales Siento que está guapo esto Está guapo esta mierda A ver Ahí hay un ámbar viejo Fósiles Ojalá me dieran un fósil Vale Hay un... Es que está muy guapo Muy guapo conseguido, eh Muy, muy guapo A ver esta señora ¿Qué hace? Tómate tu tiempo que quieras para ver Al fin y al cabo es gratuito Gracias Ojo Ahí hay una puerta rara Ah, hola Soy la paleontóloga ¿Te gustaría revivir algún fósil? Eh... No tengo ningún fósil Pero me gustaría La galería de arte abrirá pronto Ten paciencia Ok, no puedo pasar ¿Y este hombre? Yo se lo he venido para probar Sí, sí, sí La cultura se come Efectivamente Vale Vamos a seguir buscando payasos Y luego ya hacemos todo el tema del Team Garling y demás Vamos a ver A ver, a ver, a ver Payasos ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde coño puede haber un payaso? ¿En el supermercado tiene que haber un payaso? ¿Por cojones? Vale, en alguna de estas tiendas va a haber Va a haber A ver, el payaso Por arriba puede que esté Arriba es la cafetería, ¿verdad? Son payasos cafeteros Aquí tampoco Eh... Míralo Míralo, hijo puta Tomándose un cubata ahí Parece que aquí ya he venido Tomándose un cubata ahí el tío Vale ¿Qué Pokémon tenía el otro? No me acuerdo No me acuerdo Pero Granados ha sido la solución Y... Bueno, ha tenido un Farfetch'd Ha tenido un Farfetch'd Bueno, vamos a dejar a Madcat A ver qué hace Madcat ¡Eh! Me has encontrado Pero yo solo... Vale, a luchar Dicen lo mismo todos Deja de tomar cubatillas Y dame ya lo que te... ¡Electrode! Pues muy bueno eso de sacar a... A Madcat, ¿verdad? Claro que sí Yo saco siempre a Madcat Cuando es necesario Como ya podéis ver Vamos a sacar a Naruto A Naruto A Naruto lo puede hacer bien Contra el Estrode Aunque puede tener Bomba Sónica O Explosión Puede tener Explosión Eh... No había caído En que puede tener Explosión Hueso Meran Bomba Sónica Me va a quitar 20 PS Vale, Hueso Meran A ver cuánto le quito Podría tener Animación Nada, ha muerto Eh... Me da... Me da cosa que tenga Explosión ¿Eh? Un Electrode con Explosión Me jode el log entero Vale, Naruto Que sube a nivel 23 Y quiere aprender Furia Pues Furia lo va a aprender tu padre No No quiere aprender Furia Y me gusta más Naruto Que Saldryu, eh Me gusta un poco más Naruto Bien hecho Vuelve a la fábrica de Pokébal Cuando hayas derrotado los 3 Ya he derrotado los 3 A ver qué nos dan A ver qué nos dan Porque eso es otra Como me den una puta mierda Me voy a quejar, eh Les voy a poner una reclamación Y se va a cagar la perra aquí Les quemo con... Con mi Pokémon Les quemo todo Tal cual Vamos a ver Aquí... Ponemos esto, ¿no? Abajo Vamos por aquí ¿Dónde estaba ahora La fábrica de Pokéball? Buena pregunta, eh Buena pregunta ¿Por aquí se puede pasar? ¿Por aquí se puede pasar? Eh, hay un objeto Ahí hay un objeto Ahí hay un objeto ¡Ah! Vale, aquí es donde me dijo Miriam Que se podía pescar Amigo Vale, 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 vale ¿Veis Miriam? Eh... Me dijo Ve un capítulo 3 de Locti y tal No hace falta No hace falta Mira Lo hemos encontrado Y sin buscar Lo hemos encontrado Este hombre que quiere Este es el parque de los patos Lo llaman así Porque está lleno de tuscle Aunque es un parque tan bonito Y majestuoso Que algunos creen Que debería cambiarse De nombre a parque Charizard Ojo Vale, podemos pescar Podemos pescar dentro de esta ciudad Y vamos a ver Que sale aquí Que sale aquí Caña de pescar Usamos Ojito que se viene Ojito se viene El Magikarp Ojo, ojo Si se viene un Magikarp No pican Un Magikarp Sería la polla Un Magikarp Sería la polla Vale, caña de pescar Venga Vamos Un Magikarp Sería la polla La verdad Parece que no pica Eh... Por favor Eh... Haced por picar Aunque solo sea una vez Parece que no pican Joder Venga Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Parece que no pican Seguro que aquí salen Pokémon Eh... Voy a darle tres veces más Y si no Pues me voy Parece que no pican Si no Pues me voy Porque seguramente Con Surf Salgan Y podamos volver a la ruta A ver No Voy a darle otra vez Solo Voy a darle solo otra vez Pero bueno Era buena ruta Para pescar Podría haber un Pokémon aquí Amigo Tú sabes por qué no pican Eh... Cuidado Ojo Yo soy de Ciudad Porcelana Aunque esta metropolit Me tiene... No tiene nada que envidiar A nuestra ciudad Bueno Pues muy bien Señora Muy bien Por aquí Por esta casa Lo mismo Tiene algo para salir Por detrás No La verdad es que no Hola señor ¿Me da usted algo? Si me da Mil Pokémon Te haría cambio Algo muy especial Pero es sorpresa Tengo Tengo mil Tengo mil Tengo seis mil Eh... Diez mil es ¿No? Se lo voy a dar Se lo voy a dar Pero seguramente me dé una puta mierda Seguramente me dé una puta mierda Pero se lo voy a dar Nos va a timar Acordaos de aquí De volver cuando tengamos Eh... Diez mil Poké Dollars De esos Porque nos va a timar seguro Ese hombre Y yo voy a estar ahí Yo voy a estar ahí Para que me timen Vale ¿Dónde está la fábrica de Poké Ball? Aquí Eh... A ver Lo de los payasos ¿Dónde es? Aquí Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? No Esto es solo para comprar ¿Dónde está lo de los payasos? Que ya me he enfrentado a las tres ¿Arriba estaba? ¿Puede estar arriba? Esta señora es Ahora mismo somos El principal proveedor De Poké Ball del mundo Parece que el resto del mundo Empieza a escasear De Bunguris De la materia prima Ok Este es el de ¡Vaya! Lo has conseguido Ah, vale Este tibera Has encontrado y derrotado A mis tres empleados Y como soy un hombre de palabra Esta es tu recompensa ¿Máster Ball? Eh... ¿Qué? ¿Te sorprende? Es una ball que no falla nunca Asegúrate Antiguamente era un artículo de lujo Pero hoy en día Las fabrican más Con más facilidad Guarda bien la Master Ball Para cuando se presente Una criatura difícil En tu viaje Eh... Amigos Creo que ha merecido la pena Y todos sabemos Que la voy a acabar gastando Con una puta mierda ¿No? Todos sabemos Que voy a acabar gastando Esta Master Ball Con una puta mierda Vale Vamos a ver Team Garling Vamos a por lo del Team Garling Y a farmear Un poquito de billete Para conseguir ¿Dónde está? Vale Naruto es el único Que está tocado Aún así vamos a curar Estaban en la estación De tren ¿No? Estaban en la estación De tren Vamos a ver ¿La estación de tren Estaba por arriba? No, por aquí Obviamente no Pero tengo que curarme Venga señora Señora Tengo que ir a por el Team Garling Eh... Se vienen Se vienen cositas Eh... Se vienen cositas Vamos allá Vamos allá Vamos allá Eh... ¿Quién está peor de nivel Ahora mismo? ¿Quién está peor de nivel? 24, 23, 23, 22 Le damos el repartir a Naruto A Naruto, perdón A Mad Cat Y ponemos a Teniente El primero Que es el que más Confianza me da Vale Vamos allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? No lo veo No veo No veo No veo ¿Dónde está? La gaso del OBS Pero bueno Venga Vale Vale Sigo Sigo aquí Sigo vivo Por un momento Se me había parado esto Vale ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ah Por aquí no es ¿Dónde está lo de los trenes? Si lo tenía antes a la vista Estaba fácil Estaba fácil antes Estaba fácil, ¿no? Vamos a ver Aquí estaba el centro Pokémon Y aquí arriba Vale Aquí está Coño Que he pasado delante de él antes Y no me he dado cuenta Vale Metemos a Teniente el primero Porque los Tingarling Ya sabemos que tienen tipo tierra O suelen tener tipo tierra Ojito se viene Vale Obviamente Me están diciendo que por ahí no es Vale Se viene Se viene ¿Qué es ese tipo rubio tan entrometido? Da igual Voy a vencerte Ojito El tipo rubio con barba Se ve que pega de hostias Porque aquí está moviendo leña Vamos Tingarling el primero Dos Pokémon Hipopotas Ojito Hipopotas Con chorro de arena Eso ya no me gusta tanto Bueno Tenemos la hoja mágica Que nunca falla O sea que el chorro de arena Me la sopla un poquillo Vale Más de la mitad de la vida Con Teniente Mordisco A ver cuánto me quita Nada Más la tormenta Puf Vale Eso ya me gusta menos Vale Hoja mágica Perdón Y la metemos ahí de nuevo Vale Teniendo Teniendo el ¿Cómo se dice? La semilla milagro Vamos bien Vale Nivel 24 Para Teniente Que me va a sacar ahora Madcat Que sube el 23 Guay Y la tormenta de arena Que me toca los huevos ¿Cómo no? Vale Eh Nikit Nikit ¿Qué Pokémon es? Ah El zorro ¿Verdad? El zorro es siniestro O sea que si yo le saco a Madcat Ahora Y le hago un demolición Ese zorro Lo va a tomar por culo ¿No? Creo que es siniestro Ahora que me esté colando Aquí Demolición Efectivamente Y Hostias Madcat Las hostias Que pega Ojito Que eso no se esperaba nadie De una hostia La ha tumbado Se le ha explicado bien ¿Cuánto ataque tiene Madcat? ¿Cuánto ataque tiene Madcat? Porque le ha explicado eso Le ha dicho Ojo que estoy aquí 43 de ataque En comparación con los demás Bueno San Las Tiene más Ojo 43 de ataque Chaval Con demolición Es una auténtica bestia Vamos a quitarle El repartir Se los activamos Sí Ojito Que bestia Lo malo es que Vale Ah Un enfermero aquí dentro Ah De puta madre Necesitas que cure tu equipo Sí Gracias Bueno Teniendo aquí un enfermero Todo es más fácil Teniendo aquí un enfermero Todo es más fácil Vale Aquí hay otro Otro Tringarling Todos los que sopan Tringarling Sufrirán Bueno Si tú eres capaz De hacerme sufrir Haya tú Vale Tienen siniestros Y tienen Tierras Dos Pokémon Valtoy Contra Madcat Vale Valtoy Ya hay que cambiar Valtoy Es tipo Tipo psíquico Así que con Vamos con Naruto Granados que tiene Granados que tiene Alguien tiene algo de siniestro Alguien tiene algo de siniestro No Pero tenemos a Teniente Vamos a sacar a Teniente A ver cuánto me quita Ese confusión Que me va a hacer ahora Poder pasado Bueno Venga Te lo puedo comprar Hoja mágica A ver cuánto le quito Están al mismo nivel Que yo Poder pasado No suba las características Por favor No te subas nada Ahí está Hoja mágica Ojito Que están al mismo nivel Que yo Y eso no me gusta Vale Tumba rocas A ver cuánto me quita Golpe crítico Chaval Y me baja la velocidad ¿Verdad? Tengo que cambiar Porque ahora no sé Si yo soy más rápido Ahora no sé Si yo soy más rápido Vamos con Granados Que tiene los restos No sé si yo soy más rápido Y tampoco nos queremos jugar aquí ¿Eh? Poder pasado No te subas las características Por favor No me quita nada Vale No se sube nada Yo con los restos Me curo Bien Bien Está saliendo todo A pedir de Milhouse Vamos con Yo qué sé Tumba rocas mismo Este cae ya Ahí está Efectivamente Granados Que va subiendo Poco a poco 90 82 Y ahí está Compre Full vida Estamos full vida ¿Eh? Skuntank Vale Veneno Siniestro Pues te vas a comer Un terra temblor Te vas a comer Un terra temblor Que no lo vas a ver Ni venir Chaval Golpe crítico Encima Será guarro Será guarro La mofeta Ahí está Ahí está Súper efectivo Le bajo la velocidad ¿Verdad? Ahí está Granados Es que todos los ataques Que tiene Bajan la velocidad Ojito con eso Vale El terra temblor Y encima Él es bastante rápido O sea que No es mal Pokémon No es mal Pokémon Vale Vamos allá Granados 1400 Suba nivel 24 Y vamos a ir a curar Ya que estamos Ya que estamos aquí Está el amigo enfermero De prácticas Te voy a visitar Como 80 veces hoy Así que No Tampoco te extrañes Si estoy aquí 15 minutos Curándome Vale Aquí hay otro señor A ver Que más Que más Que más Vamos a seguir con Madcat Yo creo que Madcat Y Naruto Ahora Madcat y Naruto Pueden hacerlo bien Tienen que subir de nivel A ver que me saca Ojo Que también pueden tener Magnemita Que los tienen aquí Seguro que tú también Has venido creyendo Que eres lo bastante fuerte Para vencer No es cierto He venido porque Te voy a pegar La paliza De tu puta vida Y no te vas a ver No vas a ver Ni donde estás Chaval No vas a saber Ni donde estás Vale O sea ya Silicobra Esa es tierra Es tierra Tengo respiro Ojito Poco se habla de respiro Vale Demolición Demolición Me quito poco Golpe cabeza A ver cuando me quita a mí Bueno Tengo golpe aéreo también Pero no Vamos a seguir con demolición Vamos a seguir con demolición Destructor Nada Ese silicobra Ese silicobra El pobre No sabe ni donde está Ahora mismo Ese silicobra No sabe ni donde está Vale Nivel 24 para Madcat Bastante bien Quiero aprender Desarme Hmm Desarme Por respiro Obviamente no Por otra vez Obviamente todos sabemos Que otra vez Y así si nos enfrentamos Contra algún Psíquico Podemos hacerle a lo Vale Golbat Necesitaría Que algún Pokémon Aprendiera Vamos con Miriam Que algún Pokémon Aprendiera algo eléctrico Los voladores Me hacen pupita Ahora mismo Bueno Tengo onda Voltio Podemos Podemos empezar Vale Pirotecnia Vamos a ver Rayo confuso Bueno Rayo confuso No te iras a ti mismo Por favor Y hazle pirotecnia Ahí está Ah le quito un poquito Le quito menos De lo que yo esperaba Mordisco A ver cuanto me quita Puf Más la confusión Nada Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Miriam un poco F Ahora mismo Miriam con estadísticas Un poco F La verdad A ver Que le podemos hacer A este hombre Tiene mordisco Bueno vamos a tirar Yo creo que Naruto Va bien Aunque Granados Sería mejor que Naruto También hay que decirlo Vamos con Granados Venga Granados Me da mucha confianza Granados Me da mucha confianza Impresionar Impresiona a tu madre Porque a mi no me impresionas nada Vale Me recupero casi full de vida Y vamos con Tumbarrocas Impresionar No me agarre Mientras no me haga retroceder Vamos bien Le bajo la velocidad Y ahora ataco yo primero ¿No? Ahora en teoría Soy yo más rápido Que ese gol va ¿O no? Debería de ser yo más rápido Que ese gol va ¿No? Vale Tumbarrocas Ojito que Granados Ahora en el gimnasio Tipo Acero Que es el que viene Se puede sacar un poquito La tula Vale Miriam Y vamos a ir de nuevo A curar En verdad Todos estos Se pueden sacar La tula Menosteniente Le voy a dar El repartir A Naruto Que no se me queda atrás Repartir Saludamos Si Y vamos a poner De primeras Bueno Voy a seguir con Madcat Madcat Me mola Me mola Madcat Como va Venga señor Señor Enfermero en prácticas Vuelvo aquí Para que me vuelva A curar Por enécima vez Porque Me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Como usted trabaja Y todo eso Vamos por aquí Otro del Team Garling Y supongo que después De esa puerta Vendrá el líder Del Garling ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Siguiente Combate Ojito eh Que no muera nadie Hoy por tu puta madre Por favor Que no muera nadie Hundur Contra Madcat Bueno Te vas a comer Una demolición Te vas a comer Una demolición Que no vas a ver Ni venir cabrón Vale 200 Madcat El reparte Hostias eh Kutuf No se Hostias Esto es nuevo Esto no tengo Ni puta idea De que tipo es eh Este no tengo Ni idea De que tipo es Este no tengo Ni idea De que tipo es Eh Verás como tiene Algo de roca Golpe aéreo Vale Confirmamos Que roca Y me va a reventar ¿Verdad? Confirmamos Piso top Vale Este tipo normal No es Vale Y la lucha Que le hace la lucha A este hombre Vale Y la lucha Le afecta No se que Kufan No se Kufan No se que Que tipo es Pero me ha dado miedo Madcat al 25 Madcat al 25 Y Tengo algún objeto Para darle a Madcat Por cierto Tengo algún objeto Aquí de estos Que digas tú Este objeto Lo va a petar Con Madcat Casi que nos ataque Campana alilvio Más amistoso Me da igual Pañuelo seda Fortes ataques Tipo normal No No tengo ningún ataque Que digas tú Este para Madcat Vale Vamos a curar Señor enfermero Tengo la última Pelea del día Ahora O sea que Más vale que me cure Más vale que me cure Ahí está Perfecto Perfecto Señor Vale Vámonos Vámonos Se viene la última Pelea del día Se viene la última Pelea del día Por aquí abajo Que hay Vale Más gente peleando Un objeto Lo sabía Hiper poción Pues menos mal Menos mal que me ha dado Por venirme aquí abajo Vale Última pelea del día Señores Se viene Voy a cambiar a Madcat Que ya está el 25 Vamos a poner a Teniente Venga Por si me saca algo De tipo de tierra Teniente Que nada más Aprender Pisotón de evolución Vamos a ver Ojo señora Hola Ayudales por favor Esos tipos van Van todo loco Van todo loco Ah no Hay más Hay más Hay más del Team Garling Aquí Vale Última pelea Última pelea del día Ojalá que no muera nadie Por favor Porque ahí está ya una líder Última pelea del día Ey Yo te recuerdo Intentaste detenernos En el Astepa Polvorieta La verdad es que sí La verdad es que sí No te digo que no Se viene Última pelea del día Última pelea del día Tal cual Cubon Cubon Contra Teniente Vale Vamos con Hoja mágica Ya creo que Rentaría más Hacer hoja afilada Que hoja mágica Pero bueno Sabemos que lo vamos a matar Con otra Golpe crítico encima Golpe crítico encima Me parece surrealista La de críticos Que me estoy comiendo Últimamente Me parece Algo surrealista Vale 409 Naruto Que va subiendo Y Liepard Liepard Hemos dicho Que era siniestro ¿No? O era psíquico Porque si era psíquico Tenemos un problema Si era siniestro Todavía me lo puedo cargar Voy a ir con Venga Con granados Granados Que me gusta Granados Entre que pega Buenas hostias Y que va así Más o menos bien Venga Vamos con Voy a comprobar Si era psíquico o siniestro Yo creo que era siniestro Pero lo voy a comprobar Con el golpe roca Aunque el golpe roca Le va a quitar una mierda Todo hay que decirlo Bueno Una mierda Una mierda Ojito que lo mismo Me renta más golpe roca Que demolición En este juego Para aprendérselo A nuestro querido amigo Madcat ¿Cuánto es golpe roca Y cuánto es demolición? Vamos a ver Golpe roca son 55 No, creo que me renta Más demolición ¿Verdad? Creo que me renta Más demolición Y demolición es 75 No, no Renta Renta que flipas Más demolición Vale Golpe roca de nuevo Golpe furia Vale, eso no me va a quitar nada Ese gatito No sabe dónde se ha metido Ese gatito no sabe dónde se ha metido Perfecto Golpe crítico Súper efectivo Y 600 puntos de experiencia Chaval Vale Suba nivel 80 Naruto que suba el 24 Y se viene Se viene Ahí ya hay un líder del Garling Vamos a ver Chicos Espero que os haya molado Vamos a dejarlo por aquí Mañana se viene pelea intensita Y a ver si abre ya el puto huevo de los huevos Que no quiere abrirse Creo que es el primer capítulo en mucho tiempo Que no muere nadie O sea que Hay que celebrar eso Chicos Un saludo Espero que os haya molado Y a Cuidarse Chau 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 Gracias por ver el video.